Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a estar preparando una deliciosa ensalada la cual les puede servir para acompañar su cena de nochebuena o fin de año. Para esta preparación vamos a estar utilizando lechuga batavia, allí la lechuga ya la tenemos bien lavada. Vamos con una toalla sorbente de papel, una servilleta, vamos a secar muy bien la lechuga. Una vez hayamos secado la lechuga la vamos a partir en trozos, no tan pequeños. Esto lo pueden hacer con la mano o si ustedes gustan también lo pueden cortar con un cuchillo. Una vez hayamos cortado la lechuga la vamos a agregar en un recipiente mientras continuamos con la preparación de la ensalada. Por otro lado vamos a estar utilizando la mitad de una cebolla morada, una cebolla cabezona morada, la vamos a picar en láminas, a cortar en láminas muy delgadas. Vamos a estar agregando un chorrito de limón a la cebolla para que nos ayude a quitar el picor. Por otro lado también vamos a estar utilizando dos manzanas verdes, allí lo que vamos a hacer es cortar en dos partes y retirar la semilla. vamos a cortar la manzana en cuadritos lo más pequeño posible. acá ya agregamos la manzana en un recipiente, allí agregamos agua y limón para que no se vaya a poner oscura la manzana. Por otro lado vamos a estar picando fresas, lo vamos a hacer también en cuadritos muy pequeños. Vamos a secar un poco el agua a la manzana, igual vamos a hacer con la cebolla, acá por otro lado vamos a estar utilizando 125 gramos de crema de leche, allí lo que vamos a hacer es batir un poco para que se haga mucho más líquido. Como pudieron ver allí agregue una cucharada de mostaza, pimienta al gusto, vamos a agregar una pizca de sal. Dos cucharadas de limón. Esto que estamos haciendo acá es un aderezo para la ensalada. Entonces allí ya habiendo agregado todos los ingredientes vamos a batir muy bien hasta que coja esta consistencia. Y listo, allí ya tenemos el aderezo para la ensalada. Por otro lado acá ya vamos a agregar las fresas a la lechuga. Vamos a agregar la manzana. Y como pudieron ver, miren la manzana está bien verdecita porque le colocamos limón para que no se nos ponga negro. Allí vamos a agregar la cebolla, vamos a revolver muy bien y listo. Y por último vamos a estar agregando el aderezo. Esta es una preparación muy sencilla como pudieron ver. Esta ensalada que no le falte en la mesa para su cena de nochebuena como les digo o fin de año. Espero les haya gustado esta preparación les sirva y me dejen su comentario para seguirles dejando más recetas. Muchas gracias, bendiciones.